Buenas tardes, soy Julio Baqueiro. Estas son las noticias este lunes en digital. Noticias Telemundo Digital. El nuevo DACA. El gobierno elabora un reglamento renovado para preservar el programa DACA y proteger a unos 700 mil dreamers de la deportación. Haitianos en Monterrey. Cientos de migrantes haitianos llegan a la capital regiomontana y buscan ahí una nueva vida. En México, las solicitudes de asilo crecieron casi un 90% en un año. No se vacunarán. Miles de empleados de la salud en Nueva York no cumplirán con la fecha límite para vacunarse. Si no lo hacen hoy, mañana no podrán entrar a sus hospitales. En contraste, Biden hoy se puso la tercera dosis. Escasez de productos. Papel higiénico, agua embotellada y productos de limpieza. Algunos productos comienzan a faltar en las tiendas. ¿A qué se debe? ¿Y qué podemos esperar de aquí a Navidad? El gobierno de Biden propuso hoy un nuevo reglamento de DACA para mantener la protección a unos 700 mil dreamers. La regla no otorga un estatus legal permanente a los beneficiarios del programa, porque esto solo se podría aprobar a través del Congreso, pero sí protege de la deportación a quienes llegaron al país cuando tenían menos de 16 años. Este nuevo plan es la respuesta del gobierno al fallo de un juez federal de Texas en julio pasado. Entonces el juez prohibió que se otorgue nuevos permisos y argumentó que DACA es ilegal porque cuando fue activado en 2012 había violado algunas normas de procedimiento. Es mucha información, pero nosotros aquí se lo explicamos paso a paso. Tenemos amplia cobertura para entender mejor el alcance y las repercusiones de este anuncio. Vamos a comenzar con nuestra abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, un gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Qué significa este nuevo reglamento y cuáles son las implicaciones? ¿Qué significa un rayo de esperanza para padres de Dreamers y jóvenes Dreamers que han estado como montaña rusa con que si no hay DACA, no hay DACA? Es un programa temporal, es una medida que propone corregir las deficiencias que la Corte dictaminó, que estaban erradas en la administración Obama. Así es que es una buena noticia. Hay que esperar obviamente que se implemente, pero es una muy buena noticia. Sin embargo, mi recomendación siempre, no se atengan solo al DACA. Si tienen alternativas, hay que buscarlas y hay que utilizarlas y buscar algo permanente. Abogada, ¿a partir entonces de cuándo entra en vigencia esta nueva regla? ¿Y permitirá la nueva regla volver a presentar nuevas solicitudes de DACA? Mañana se publica esta regla en el libro federal y tienen 60 días para comentarios, los cuales revisará el Departamento de Seguridad Interna, que es DHS, y después de revisarlos, lo aprobarán y lo implementarán. Así es que podrían ser unas semanas después o días después. Esperemos que sea lo antes posible. No sabemos si los que ya tienen DACA van a tener que reaplicar o solo cuando vayan venciendo sus permisos, ir aplicando de nuevo. Y los primerizos casi seguro que van a poder aplicar bajo esta nueva reforma o nueva regla. Bien, abogada Alma Rosa Nieto, muchas gracias por sus respuestas. Ahora, ¿cuáles son las reacciones entre los Dreamers? Está con nosotros el activista Juan Escalante. Juan, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Plenita. ¿Cómo ven los Dreamers esta propuesta? Gracias. ¿Cómo ven los Dreamers ustedes esta propuesta? Bueno, creo que esto es un paso más adelante para que demuestre la administración Joe Biden su compromiso hacia la comunidad inmigrante aquí en el país. Más que todo, el compromiso de proteger a soñadores y a los beneficiarios de DACA como yo. Pero sabemos de que la administración puede tomar pasos para asegurarse de que este programa deje de ser temporal y de que haya algún tipo de camino a la ciudadanía en las próximas semanas, tal vez en los próximos meses, y a esos nos estamos aferrando. ¿Cuál es el plan, Juan? ¿Cuál es la estrategia para poner presión y que se logre esa legalización definitiva de los Dreamers? Creo que la audiencia está muy familiarizada con el término de cómo se pasa una propuesta a través del Congreso, es decir, bajo la Cámara de Representantes, después del Senado y el presidente la firma en ley. Pero en estos momentos estamos viendo de que el Senado y la Cámara de Representantes están buscando opciones alternativas, es decir, algún tipo de cambio en el reglamento bajo el parlamentario del Senado que deje que incluya un camino a la ciudadanía para los soñadores, tepecianos, trabajadores, agrícolas y esenciales dentro de un paquete reconciliatorio presupuestal que esperamos pase esa semana o en las semanas que entra. Entonces mantenemos la lucha y seguimos la presión, no solamente en la Casa Blanca, sino en el Congreso también. Hay muchos Dreamers, Juan, que han vivido en los últimos años una montaña rusa de emociones. ¿Qué les dices a ellos en este momento? Para los Dreamers que están viendo este programa en este momento, o para los padres de soñadores, hay que mantener la esperanza y lo que podemos hacer es asegurarnos de que nuestras amistades y de que nuestras familiares llamen a sus representantes en el Congreso. Tenemos un congresista y dos senadores y hay que llamarlos no solamente hoy, sino todos los días hasta que lleguemos a nuestra meta, que es un camino a la ciudadanía para los soñadores, tepecianos, trabajadores, agrícolas y esenciales. Entonces estamos muy cerca, pero hay que mantener la presión. Juan Escalante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, hablemos del éxodo de haitianos, que está ahora concentrado en Monterrey, México. Ahí la llegada de migrantes se ha triplicado desde el cierre del paso entre Acuña y del Río, en Texas. Y como nos cuenta Maricruz Gutiérrez, muchos ya piensan quedarse ahí. Así que Acuña, ahora hay un problema porque está a ese lado la frontera. Los miles de migrantes que llegaron a la ciudad fronteriza de Acuña poco a poco están emigrando al darse cuenta que no podrán pisar territorio estadounidense, por lo que están llegando por miles a Monterrey, saturando los albergues. Aquí ustedes tratan a nosotros muy bien, muy bien. El miedo a la deportación es tan grande que decidieron abandonar el sueño americano. Y dicen que no importa en qué lugar de México se queden, pues es mejor que vivir en su país. Pero a mí necesito quedar en México. Hay más compañeros míos, se deportamos. Y es que en Monterrey estos migrantes y otros que intentan llegar a la frontera norte han encontrado techo, comida, la ayuda llega por toneladas a Casa Indy, el más grande albergue del norte de México. Ahí incluso encuentran trabajo. Trabajo hay. Ahora se vienen para acá a buscar trabajo y los empleadores sienten más confianza. Muchos de ellos vienen de Acuña, vienen con el miedo de ser deportados. En lo que va del año, el número de migrantes que han solicitado refugio creció un 88%, comparado con las solicitudes realizadas en el 2020. Monterrey está lidereando toda la franja fronteriza con un 12% de atención a los migrantes. Pero Monterrey no es la única ciudad donde crece el número de migrantes a pasos agigantados. La diferencia es que aquí se hay alimento y techo. Pero al sur de México, en Tapachula, no solo siguen llegando haitianos. También hay de otras nacionalidades quienes deciden esperar en México a que sea más sencillo cruzar a Estados Unidos. Si no tenemos ingresos, ¿dónde esperamos? En un albergue, el albergue está lleno. En Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Y mientras tanto, en Ciudad Acuña, fronteriza con Texas, también hay cientos de migrantes haitianos en albergues. Ahí está Edgar Muñoz. Nos vamos contigo, Edgar. ¿Qué está pasando ahí con los migrantes en esa ciudad? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bienvenido. Aquí en el campamento de Acuña hay más migrantes haitianos. Se han duplicado 230 personas. Han pasado a 400. Se están saliendo de sus escondites para regularizar su situación migratoria que el gobierno de México les ha prometido tan pronto como este miércoles. Como podrás ver, varias familias hemos platicado con ellas. Nos han dicho que se quieren quedar en México, que quieren trabajar aquí, que no quieren ser perseguidos y comenzar una nueva vida. Bien, Edgar, del lado de Texas, el gobernador Greg Abbott prometió ayuda a los agentes de la patrulla fronteriza que usaron sus caballos contra los migrantes, ¿cierto? Es correcto, Julio. Los quiere, dice, hasta con los caballos. A pesar de las condenas de los señalamientos de varios grupos, él dice que los quiere aquí, en primera línea, para defender justamente esta frontera. No hay que olvidar que Abbott está en campaña de reelección para la gobernatura de Texas. Gracias, Edgar Muñoz, desde Acuña, México. Hasta pronto. En Guatemala, casi 80 migrantes quedaron abandonados por coyotes que ya les habían cobrado. La policía rescató al grupo de haitianos y cubanos cerca de la frontera con Honduras. Entre ellos había 14 niños. Los migrantes contaron que llevaban varios días sin comer ni tomar agua. Los traficantes de personas les habían prometido llevarlos hacia la frontera con México y los dejaron en una casa de seguridad, pero nunca regresaron a buscarlos. El presidente Joe Biden recibió hoy su vacuna de refuerzo de Pfizer tres días después de que los CDC lo recomendaran. Biden, de 78 años, recibió la inyección en la Casa Blanca y ahí resaltó que los refuerzos son importantes, pero es más importante todavía, dijo, conseguir que más gente se vacune. Biden aseguró que el 23 por ciento de las personas no han recibido ni una sola dosis y eso le está haciendo un gran daño al país. Hoy precisamente hubo protestas en Nueva York justo por esa resistencia. A partir de esta medianoche, la ciudad comienza a exigir la vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores de la salud. Y aunque el 84 por ciento de ellos están vacunados, hay algunos que todavía se niegan, aún en riesgo de que los despidan. María Vargas Pion amplía. Trabajadores públicos de la ciudad de Nueva York, incluyendo del sector de la salud, levantaron sus voces contra el mandato de vacunación que les exige tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir de hoy. Nadie tiene el derecho, ningún doctor, ninguna persona, ningún gobernador tiene el derecho de decirle a uno lo que uno tiene que hacer con su cuerpo. La gobernadora del estado está dispuesta a declarar estado de emergencia y desplegar a la Guardia Nacional, así como contratar a jubilados para evitar un colapso del personal en los hospitales, que a partir de esta medianoche dejará de pagar o despedirá a los que no estén vacunados. Tina está dispuesta a afrontar las consecuencias. Yo no soy rica, no nací rica, siempre he trabajado desde los 16 años y en verdad si no tengo trabajo busco otro. Mientras que esta enfermera asegura que se vacunó de forma forzada porque le dijeron que se vacunara o renunciara. Al menos el 84% de trabajadores de hospitales están completamente vacunados, el 81% del personal de cuidado de adultos y el 77% del personal de residencias de ancianos. En un comunicado, el sistema de hospitales Northwell le dijo a Noticias Telemundo, cientos de líderes no vacunados fueron contactados la semana pasada para que se vacunen urgentemente. Cerca de dos docenas de ellos que aún no estaban vacunados fueron despedidos. Empleados de los 11 hospitales públicos de esta ciudad que no cumplan con el mandato al terminar el día de hoy se quedarán sin sueldos, pero tendrán la oportunidad de regresar a sus trabajos si se vacunan. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. Bueno, hoy mientras tanto una Corte Federal de Apelaciones le dio luz verde a Nueva York para exigir a los más de 150 mil trabajadores de la educación en la ciudad la vacunación de al menos una dosis. El fallo revierte una decisión judicial del fin de semana que había congelado ese mandato. Ahora sí va. Bueno, vámonos con una buena noticia. Desde hoy, Nueva York comienza a entregar ayuda a inmigrantes sin documentos damnificados por las inundaciones de Aira. El fondo de 27 millones de dólares está destinado directamente a quienes no califican para la ayuda federal por su estatus migratorio. La gobernadora, Katie Hochu, dijo que el programa busca socorrer a las comunidades más afectadas. El dinero debe ser solicitado a través de organizaciones comunitarias y vivir en los condados más golpeados por las inundaciones. Se van a dar hasta 72 mil dólares para cubrir gastos de vivienda. Si tuvo que vivir en un hotel o, como decimos en Latinoamérica, arrimadito con alguien. Pero también, si usted perdió la nevera, si usted perdió sus muebles, lo que usted haya perdido, le vamos a ayudar a rehacer su vida. La fecha límite para solicitar el dinero es el 26 de noviembre. Para calificar, ninguna persona del hogar puede cumplir con los requisitos para la asistencia de FEMA. Bien, tal vez usted fue de compras este fin de semana y se encontró con los estantes vacíos o con los precios más altos de lo normal. Y es que compañías de ropa o de comida están advirtiendo de la escasez de productos y eso dispara la inflación. Como nos dice Francisco Cuevas, el panorama además puede ser todavía peor de aquí a finales de año. Rubí salió hoy del supermercado con sus cuatro hijos sorprendida, no solo por la escasez de productos básicos, sino por los altos precios de su lista semanal. Ya casi no se encuentra nada, todas las chavos vacías. Y si lo encuentras caro. Y si lo encuentras caro, sí. Uno de los factores de esta pesadilla para los consumidores de todo el país está en puertos como el de Los Ángeles, donde unos 70 contenedores están prácticamente varados por la sobreproducción de productos y la falta de personal que evita sean descargados. Los efectos se sienten ya en tierra firme. Los productos que quieren, que necesitan, no van a estar disponibles o no en su totalidad. Y segundo, cuando los encuentren, estarán a un precio más elevado. Costco anunció que racionará productos como papel higiénico, agua embotellada y productos de limpieza. Otras compañías anunciaron que para Navidad habrá escasez de televisiones, juguetes y calzado. Los precios estarán por las nubes. La escasez de algunos productos básicos como el papel higiénico podría ser solo el comienzo. A menos de 100 días para que llegue Navidad, la ropa deportiva aumentará de precio y algunos artículos como los arbolitos navideños serán difíciles de encontrar. Hemos estado en corto en lo que es la mercancía de temporada y para Navidad ya también nos dieron aviso de que a uno le llegan mercancías. Pequeñas tiendas comienzan ya a sentir los efectos y los consumidores también en el bolsillo. Gasta uno con tres cositas más de lo que gastaba antes en la mayoría de las cosas. El fenómeno afectará también los fines de semana de muchos. Alcohol está siendo también racionado en algunas ciudades como en Filadelfia. En Los Ángeles, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Bueno, no hacer compras de pánico seguro que ayuda con esta escasez. Mire, también hay falta de combustible en Reino Unido. Esto ha obligado a cerrar las gasolineras del país y ha desencadenado desde peleas hasta filas de varias horas. En estas escenas de violencia que se multiplican en las gasolineras, señal de la frustración por la falta de combustible. Y es que a raíz del Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país se enfrenta a un recorte de camioneros para transportar el combustible. Porque muchos de los transportistas eran de otros países. Nunca antes, en medio siglo, el número de asesinatos había aumentado tanto en Estados Unidos. Según el FBI, el año pasado hubo más de 21.500 homicidios. Esto supone un aumento de casi un 30% con respecto al año anterior. Este es el incremento anual más alto desde que comenzaron a registrarse estos datos en los años 60. La violencia se extiende por todo el país, pero hay algo interesante y es que el porcentaje de asesinados subió más en ciudades pequeñas y la mayoría de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego. Esta es una semana crítica y difícil en Washington. Está en juego el futuro del país y el futuro del gobierno de Biden. Hay una profunda división política, especialmente dentro del partido demócrata. Los más moderados y los progresistas no parecen ponerse de acuerdo. Vamos con Cristina Londoño, nos acompaña en la capital. Cristina, ¿qué es lo que está en juego en esta semana? Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Bienvenido. Y bueno, todo está en juego y todo está enredado. Es una semana infernal, así la bautizó una congresista demócrata. Primero, está en juego el presupuesto y el tope de endeudamiento. Quiere decir que si no se ponen de acuerdo, para el final de la semana el gobierno podría cerrar en plena pandemia y días después Estados Unidos podría dejar de pagar su deuda, generando una catástrofe financiera. Y ahora vamos a hablar de los planes de infraestructura. Hay uno bipartidista, van a votar el jueves. Los republicanos están de acuerdo y este es un plan que da dinero para construir puentes y para construir carreteras. El segundo plan, el plan de infraestructura humano, no tiene un solo voto republicano y ahí es donde está la pelea de los demócratas. Este plan incluye ayuda para las madres trabajadoras, incluye planes de educación gratuita y planes climáticos. Los demócratas más progresistas están diciendo que no van a votar a favor del primer plan de infraestructura si sus colegas, los demócratas, no les garantizan que van a aprobarles este plan grandioso sin hacerles grandes recortes. Esa garantía no llega. Como puedes imaginar, el drama y las negociaciones a puertas cerradas son intensas. Vamos a ver lo que dijo el presidente Biden. Y Cristina, este segundo plan del que hablas es el que incluye la inmigración. Incluye inmigración y ahí también hay un enredo. Te recordarás que la parlamentaria dijo que era un plan demasiado ambicioso y demasiado costoso porque incluía millones y millones de indocumentados. Los demócratas dijeron no hay problema, tenemos un plan B y tenemos un plan C, pero hasta ahora no lo han presentado, Julio. Estamos esperando. Gracias, Cristina. Londoño desde Washington, D.C. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. ¿Antes? Gracias por ver el video